al paso que vamos y con todo lo que está pasando en torno a la policía nacional tenemos que concluir que es el organismo del estado que más dolores de cabeza le dará o le está dando ya al presidente luis abinader y esto es grave y sensible porque una sociedad que se respete ciertamente tiene que tener un cuerpo del orden por más anarquista que usted sea por más irreverente lo recomendable es que en toda sociedad existan elementos que incluso no siendo eficientes en la labor de garantizar ese orden social aún así la gente piense o sienta que existen porque si hay un vacío en ese sentido es una invitación que muchos no van a digamos van a resistir a que a delinquir y si ya usted es delincuente existiendo policía imagine el nivel de depravación que va a alcanzar si siento sabe que en efecto ya no hay cuerpo del orden y aquí viene todo esto esto viene no al hecho de que hay organismos que están pidiendo ya la destitución del general ten lo cual me parece y me disculpan me parece algo estúpido y contraproducente porque incluso si este señor tuviese cosas por las cuales digamos al arro del rabo aún así en términos de gobernabilidad lo recomendable no sería destituirlo pero aquí está pasando algo interesante que tiene que ver directamente con el carácter del mayor general eduardo alberto ten ustedes conocen y han escuchado muchas veces en sus vidas la frase una cosa es con guitarra y la otra es con violín pues eso mismo le cabe al mayor general eduardo alberto ten porque de seguro en el momento que él supo que iba a ser el próximo director de la policía se sintió muy feliz y en los primeros días no dejó de sentirse feliz pero con todo lo que está ocurriendo luego de la primera semana cuando él comienza ya a sentir y a saber en carne propia lo mismo que vivió quien le precedió en el cargo me refiero al también general eduardo sánchez ahí la cosa comienza a digamos a verse distinta ahí es donde él ve el otro lado de la franja del tejido ahí es cuando él se comienza a percatar en efecto de eso que una cosa es con guitarra y otra es con violín y porque digo esto número uno al general todavía no le han permitido a estas alturas que él conforme su estructura de mando personal y cuando digo personal me refiero a personas de su estricta confianza en las distintas comandancias regionales y eso es muy sensible señores porque los policías los coroneles y generales en cada comandancia regional actúan como caciques entes autónomos que juegan para sus propios intereses de la única manera que usted puede manejar o gerenciar ese caos en potencia es si usted nombra aún digamos y esto no es tráfico de influencia es esto hay que verlo como algo prudente si usted nombra a un militar o un policía de su confianza lo que usted espera es que esa persona se monte en su barco que navegue en la dirección de lo que de la visión que usted tiene de la policía pero cuando a usted le nombran directores regionales en las comandancias que el sur que el comando norte etcétera que son personas ajenas a usted que y aquí es que viene el punto no es que cuando se nombran esas personas lo hace directamente el presidente no ese tipo de nombramiento se da a través del lobby de funcionarios y cuáles son esos funcionarios que suelen cabildear ese tipo de nombramientos lo voy a decir ahora lo voy a revelar esos nombramientos salen del palacio y salen por recomendación de un ministro administrativo de la presidencia si ayer fue jose ramón peralta hoy es jose ignacio paliza pero también esos cargos provienen del ministro de la presidencia si ayer fue montalvo hoy es macarrulla esas son las dos personas los dos funcionarios que se encargan de construir todo el entramado militar de república dominicana creo que es la primera vez que se dice y se revela eso aquí siempre ha habido mucho misterio que incluso los mismos jefes de la policía se sorprenden cuando lo minan con policías generales coroneles que no son de su entorno que no son de su grupo y eso suele acarrear problemas porque le dificulta a un director de la policía implementar una política buena o mala la que sea pero una política unísona y eso le está pasando a ten y lo peor del caso y aquí es donde le están dando en la madre a ten señores quien está obstaculizando todo eso es un civil y eso afecta a ten porque este señor tiene una impronta de ser un hombre de carácter un hombre imponente un hombre avasallante un hombre de liderazgo pero cuando en el resto de la policía se riega y se enteran que un civil es quien está impidiendo que ten nombre a su gente eso afecta su imagen de hombre digamos de hombre vertical pero hay algo y esto es una revelación todavía más sensible hay algo que una persona con el carácter y la personalidad de eduardo alberto den no puede aceptar hay algo que en el momento mismo que usted lo hace le está planteando un desafío a ese señor y es el hecho de que al general le han pedido que no hable al general le han dicho que tiene que guardarse y no es que esto visto desde fuera parezca desacertado el tema aquí es el carácter de una persona que no está psicológicamente acostumbrada a que le den órdenes ese es ten ten es una persona para bien o para mal indomable claro obviamente el respeto a un presidente por parte de un director de la policía por parte de un ministro de defensa eso es algo que va intrínseco a la naturaleza del cargo no estoy hablando de eso estoy revelando que ten no se siente cómodo consigo mismo al momento que le dicen mire usted no puede seguir hablando una persona como ten no acepta eso no está acostumbrada a que le den órdenes y eso y lo estoy pronosticando yo ahora ese tipo de situaciones tan incómodas de cara a una persona con ese perfil pueden hacer que a mediano plazo esa persona al escuchar la parte del violín que no le agrada diga no no pero espérate esto no es para mí esto yo no sabía que era así yo pongo mi renuncia y en el momento que ocurra eso vendrá un problema mayor para la policía nacional y les voy a revelar porque señores la policía nacional se ha quedado sin recursos humanos para dirigirla lo que el presidente no nos dice lo que el ministro de interior tampoco nos revela es que ten era uno de los pocos cartuchos que quedaba en la policía a nivel de envergadura y jerarquía para dirigirla después de ten quedan dos tres como mucho cuatro generales que tengan esa impronta que él tiene para dirigirla qué significa esto que si siguen cuchillando a ten y el hombre como no está acostumbrado a ese tipo de cosas renuncia lo que viene en la policía nacional será un caos mayor porque momentáneamente se enfrentará a un vacío de liderazgo la solución definitiva al problema de la factura eléctrica pasa porque tú llames ahora mismo a ser solar número en pantalla empresa especializada en la instalación de paneles solares una sola inversión una solución para toda la vida si te vas de hotel este próximo fin de semana para desestresarte te recomiendo que lo hagas a través de viajate un número en pantalla ahora mismo porque razón bueno dos razones una es seguridad en la transacción de pago y la otra es que la tarifa es la más competitiva del mercado y si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10 por ciento de descuento también puedes viajar dentro y fuera del país a través de viaja tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti farmacia medicare gbc la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y tan importante como esto es que los medicamentos están a un 20 por ciento de descuento una noticia digamos que saludable para ti y para tu bolsillo farmacia medicare gbc por eso es la farmacia de los dominicanos se aproxima una grave crisis en el prm lo estoy diciendo hoy y tiene que ver con las elecciones o la metodología que se va a utilizar para determinar quiénes van a ser las próximas autoridades internas de ese partido que tiene a disposición en ese evento cargos tan importantes como quién es o quién vaya a ser el presidente interno del prm que actualmente es jose ignacio paliza y que tiene la posibilidad de repetir en el cargo se está hablando se está balbuceando la idea de que sea una asamblea de delegados donde sean estos o quienes asistan a la misma los que determinen vía su voto quién se queda quien repite o quién se va y esto nosotros en un análisis anterior advertimos que era una forma una manera en la cual luis abinader se garantizaba su reelección primero porque una asamblea de delegados es el mejor escenario para que un presidente de manera digamos oculta haga acuerdos porque con un delegado que va a votar usted puede hablar directamente o mandar a una persona a convencerlo para que vote por por digamos menganito es así como el presidente garantizándose que fulano y mengano repitan al mismo tiempo compromete a esas personas para que en otra asamblea de delegados en el 23 voten por la permanencia de luis abinader como candidato de cara a esas elecciones porque en el momento que tú como presidente haces que dos o tres cuatro cinco seis siete repitan en el cargo los comprometes políticamente pero también los aniquilas porque ya esa persona no puede hacer crítica a la reelección porque ella misma ha sido ha sido premiada con un proceso de reelección se dan cuenta como una asamblea de delegados le juega un papel favorable doble a un presidente que pretenda reelegirse bueno pues explicado esto guido gómez mazara le ha mandado desde sabana de la mar este fin de semana un mensaje contundente a jose ignacio paliza y yo diría incluso que al presidente porque a guido no le luce ser ingenuo para pretender hablar en esos términos y que el presidente no coja el mensaje de que es contra mí guido está hablando de que esos acuerdos que se dan interinos son digamos un golpe a la democracia interna de los partidos porque les quita les arrebata a las bases en un proceso participativo la facultad y el poder de elegir a las autoridades internas que sientan ellas que mejor les representan pero en esa misma línea pero quizás de manera no tan vehemente como guido gómez mazara también habló eddie olivares que ya comenzó a quejarse de que no estaría de acuerdo y no participaría en una asamblea de delegados para elegir a las próximas autoridades del partido y fíjense cómo este conflicto puede ser una chispa que provoque una reacción en cadena por qué razón porque en el pld se está pasando por el mismo proceso charly mariotti francisco domínguez brito abel martínez el mismo danilo medina francisco javier garcía hay un debate en el pld ahora mismo al más alto nivel en torno a cuál será la metodología para elegir a los precandidatos y al candidato presidencial de ese partido ambas organizaciones políticas están pasando por un proceso de debate interno que las puede debilitar he dicho varias veces que en el 2024 puede darse una sorpresa que no llegue a la presidencia pero que quede bien posicionada para dar la sorpresa en contundente en el año dos mil veintiocho y qué curioso que ahora mismo los principales partidos políticos están pasando por el mismo debate interno la metodología aún no definida en la cual en un lado se van a escoger a las autoridades del partido y en la otra organización para definir quiénes van a ser los precandidatos y posteriormente el candidato oficial de esa organización así está el panorama político en república dominicana mucha incertidumbre mucho estrés y es ahí donde está la razón por la cual a mí particularmente no me agrada participar activamente en el mundo político demasiado estrés demasiado drama para mi gusto